Cerca de 100 comerciantes del Centro Histórico de León se manifestaron por las pérdidas que les han generado las obras que se realizan en la zona para la segunda etapa de la ruta del peatón. Los inconformes llegaron con consignas contra la Administración Municipal a la Plaza Fundadores, en donde posteriormente se realizaría el acto cívico para conmemorar el aniversario 438 de la Fundación de León. Arturo Barrera, oftalmólogo que tiene su consultor en la calle Belisario Domínguez, indicó que dos comercios de esa calle ya cerraron por las pérdidas que tuvieron en diciembre, e incluso él ya despidió a dos asistentes por las bajas ventas. Añadió que funcionarios de la Dirección General de Economía se han acercado para supuestamente atender sus peticiones, pero no ha sido así. Se han acercado pero han dado minutas que no tienen validez, escritos que no tienen fundamento y promesas que tampoco se han llevado a cabo. Otro comerciante, José Guadalupe López, quien tiene su local en la calle 20 de enero, explicó que muchos negocios han tenido que cerrar o reducir su operación debido a que las ventas han disminuido cerca del 70%. Al final, una comitiva de los inconformes acordó con el Director de Asuntos Internos, Denillo Bani Méndez Pérez, sostener una reunión este miércoles en la cual se pretenden establecer las fechas puntuales para la terminación de la obra. Fernando Velázquez, Zona Franca.